No hoy, hermano. No hoy. No hoy. Casi me mata. Oh, espera. Siento el último Jinx en las nalgas, eh. Está muerto Jinx? No. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. What the fuck? What? LOL. LOL. ¿Qué pasó ahí? What the fuck? Se me canceló, what? Corre perra, corre! Oh, oh, oh. Oh, shit nigga. Shit nigga. Shit nigga. Oh, shit bitch. Y dice GG Graves de mierda. Disculpame por ir 5 ns. El control. Thank you. Hey. Oh. Oh no, no. Oh my god. Oh no. Oh my fucking god. Oh no. Oh my fucking god. Oh fucking hell. Oh no. Get the camera out. Money. Money out. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, chet! ¡Wow! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La mierda! Vamos para Fidel. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!